La mejor música está en FM siete, noventa y cuatro punto siete Calama, ciento uno punto siete Tocopía, FM siete, el amor por la música. En la noventa y cuatro punto siete FM siete, desde este momento, usted se conecta con la información deportiva local, nacional e internacional. Un completo equipo de profesionales lo hará revivir toda la emoción, esfuerzo y gloria de los triunfadores. Todos ellos bajo la dirección del periodista Hugo Marambio Miranda. Y ahora, quede al día con las informaciones del mundo del deporte. En la línea, vivimos en la cancha. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva entrega informativa de En la Línea, a través de la noventa y cuatro punto siete, la FM siete en Calama. Ciento uno punto siete en el puerto de Tocopía. Hoy, jornada de día miércoles, correlo aquí, prepara lo que es el partido frente a Santiago Morning, el último en calidad de visita en esta primera rueda. Y a la espera, por supuesto, de lo que va a pasar con los partidos pendientes, ambos a jugarse en Calama, voces de los jugadores, de los protagonistas, quienes se refieren, por supuesto, a lo que será este partido frente al elenco microbucero. Ayer, también en el tribunal de penalidades, se presentó vía remota, por supuesto, Matías Cano, ¿qué pasa con su situación? Bueno, estaremos comentando también, por supuesto, en esta presente entrega informativa. Y como siempre, espacio para el deporte local de nuestra ciudad, acá en la línea, lo podrá escuchar también. Antes de eso, una pausa comercial, la primera, y a la vuelta regresamos con todo el detalle de las informaciones. Neumamec Continental, alineamiento computarizado y venta de neumáticos, venta y cambio de aceites. Visítenos en calle Cardo Cisternas, veintinueve noventa y seis, bono cinco cinco dos treinta y cuatro treinta y tres cero ocho. Somos Neumamec Continental. Con más de treinta años de experiencia, Apro Limitada es la empresa líder en la comercialización de elementos de protección personal y artículos de seguridad industrial. Apro Limitada. Ubíquenos en Vicuña Máquina veinticuatro treinta y cinco en Calama. Fono dos, tres, veintinueve, treinta y dos, doscientos días. O al dos, tres, veintinueve, treinta y dos, doscientos once. O visite nuestra página web, triple doble B, apro punto CL. En su trabajo, comence dio la seguridad. Apro Limitada. El virus lo podemos evitar manteniendo nuestra distancia social. Los accidentes perroviarios también. Para, mira, escucha antes de cruzar la línea del tren. Cuida tu vida, respeta la vía. Una campaña de FCAV. En Calama, la solución para tu compra de remedios está en Farmacia Red Popular, donde encontrarás todos los productos genéricos, bioequivalentes, medicamentos de laboratorio, productos naturales, suplementos alimenticios e insumos de salud. Farmacias en Red Popular. Una farmacia independiente, sin colusión y con corazón calameño. FEDEMU y el gimnasio ASPECHE invitan a sus socios y comunidad en general a las clases gratuitas de acondicionamiento físico. Visita el fanpage de Corporación FEDEMU o inscríbete en el WhatsApp. Más cinco, seis, nueve, cincuenta y seis, veintiocho, veintinueve, sesenta y siete. FEDEMU, más de cien años aportando al deporte de la provincia Loa. Con dezembre, nueva su imagen. Con un colorido y moderno logo, la Corporación Municipal de Desarrollo Social continúa demostrando su compromiso con la comuna, entregando los servicios de atención primaria de salud y educación para seguir avanzando, todos juntos, por Calama. NIPON SUCHI BAR RESTAURANTE Te invita a registrarte en nuestra página web www.nipon.cl Y obten un veinte por ciento de descuento en todos tus pedidos. ¡Atención! Ya abrimos NIPON MALL PLAZA COPIA PÓ ¡Segundo nivel! ParmaVet, una veterinaria preocupada por su mascota. Profesionales de gran prestancia. ParmaVet, peluquería y atención veterinaria a domicilio. Buscando la salud de azucán o felino. Venga ya a ParmaVet. Félix Hoyos, veinte noventa y siete. Teléfono, dos treinta y cuatro sesenta y cinco setenta y tres. ParmaVet, buscando la salud de su mascota. Carnes Maufa, su mejor vecino en la población Alemania. Productos siempre frescos y los mejores cortes en la mesa de tu hogar. Estamos en Manuel Montt en veintiocho veinticinco. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos encuentras como Carnes Maufa. Pedidos al fono WhatsApp. Más cinco seis nueve treinta y cinco. Treinta y dos cincuenta y uno cuarenta y nueve. Carnes Maufa, su mejor vecino en Calama. ¿Necesita pensionarse? Roberto Sanzana Hernández es la solución. Certificado por la superintendencia de pensiones. Treinta años de experiencia. Treinta vitalicias. Diferidas, excedentes, libres de disposición. Escom. Se atiende personas de todo el país. Consulta cinco promisor por lo celular. Básico seis nueve noventa y ocho setenta y nueve treinta y siete noventa y nueve. Ubíquenos en mi bar dieciséis cincuenta y tres C. Roberto Sanzana Hernández. Ven y conoce el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Antofagasta. Fomos Educación Superior Pública y de calidad en Calama. Seis carreras en las áreas de educación, administración, energía y minería. Más detalles en www.cfta.cl. Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Antofagasta. Comunícate con nosotros. Más cintos seis nueve. Cincuenta y dos. Treinta y cuatro. Ochenta y tres. Cuarenta y nueve. El WhatsApp de la línea. El equipo que vive en la cancha. ¡Viva! Que bien, damos inicio a esta jornada informativa. Jornada ya de día miércoles, veinticinco de mayo. Dos de la tarde con cinco minutos es lo que muestra el reloj en nuestra casa radial, la FM siete. Noventa y cuatro punto siete para Calama, para Chukicamata. Nos escucha, por supuesto, también allá en Tocopía, en el ciento uno punto siete. Y, por supuesto, también a través de nuestras plataformas digitales, a través de internet. En la línea punto CL, en TuneIn Radio. También nos puede buscar ahí en el Facebook, en nuestro fanpage de la línea de deportes. Y nos sintoniza, por supuesto, en esta versión extendida de programa que tenemos. Ya hace un tiempo atrás, acá en la FM siete. De dos de la tarde hasta las quince, treinta horas. Con informaciones de Cobreloa, del deporte local, por supuesto. Y el deporte nacional también. Saludos, quienes me acompañan en el panel a esta hora. Don Mario Anceni Rivera, los saludo. ¿Cómo está Mario? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte también a todos nuestros auditores. A esta hora de la tarde, algo caluroso allá en Calama. Y, obviamente, ahí para conversar con respecto a lo que se viene. Todas las novedades que tiene este Cobreloa. Para lo que será el encuentro frente a Santiago Morning, que va a ser bastante importante para lo que espera. La meta que tiene el club de Cobreloa al terminar esta primera rueda que se va a dar el próximo cinco de junio, al menos para Cobreloa. Así que, hay mucho que conversar y mucho que estar indagando ahí con respecto a lo que va a ocurrir con Cobreloa. Don Hugo Marán, me voy a dar los saludos. ¿Cómo está Hugo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Mario? Bueno, partamos con la primera novedad, porque recordemos que ayer fue invitado, fue convocado, fue citado, el arquero de Cobreloa, Matías Cano, para defenderse luego de la denuncia que hizo Unión San Felipe, que lo acusó de falta de fair play. Bueno, era largo, digamos, el documento. Bueno, Cano se defendió ayer y ya hay resolución respecto a su suerte. Contar a esta altura, Javier Mario, que anoche, ustedes saben esos buenos topos que teníamos en la NFP, le consultamos cómo le había ido a Cano, le dieron un partido. Bueno, nos fuimos donde Cano, le preguntamos particularmente a él, y me dijo, ¿me está hablando en serio? Pero si hoy declaré, y fue convincente mi declaración. De verdad que no la podía creer Cano, pero bueno, dijimos, esperemos primero la resolución, y ya hay. Le tengo que contar a usted y a toda la audiencia de la línea que le dieron un partido, Javier, Mario, al Meta Cano, que debiese comenzar a aplicarse a partir de este sábado ya, ante Santiago Morny. Un partido entonces para Matías Cano, por la denuncia de Unión San Felipe, así que se estaría perdiendo el duelo ante el equipo microbusero este fin de semana. Si fue así, entonces no habría sido tan convincente, o los argumentos presentados por San Felipe eran contundentes y había algo en aquello. Quiere decir que si lo tienen de culpable, le dan una fecha, en este caso, a Cano, es porque entonces algo de razón tenía la gente de San Felipe en esta situación. Pero fue la sanción mínima. Ahora, la pregunta es, ¿solo se defendió Cano? No lo sé. O Cano, en este caso, tuvo la asesoría o el apoyo del área legal de Cobrelva. Lo desconozco, Javier. Porque hay que mencionar que estas defensas son telemáticas. No es que Cano haya tenido que estar en la capital. No lo hizo día Zoom, ¿entiendes? Claro, son telemáticas a través de estas plataformas que se hicieron muy famosas por medio de la pandemia. De acuerdo a lo que te mencioné a ti, Hugo, por eso te lo consultaba, o sea, su relato fue convincente. Es lo que me respondió Cano. Claro, por eso, es lo que Cano, en este caso, te respondió a ti. Y ahí la pregunta, ¿se defendió solo Cano o también recibió, en este caso, la ayuda, asesoría, apoyo, bueno, llámalo como usted quiera, del área legal de Cobrelva? Que por lo menos hasta ahora había funcionado bien, porque, recuerdo usted que los informes anteriores, el presidente, la coordinadora, habían pasado también por llamarse a la NFP, y había quedado todo casi en, ok, que no pase nunca más. Por lo tanto, bueno, de ser así, bueno, ya está confirmado, es una fecha la que tiene Matías Cano, la pregunta acá de cajón, o sea, eran tan fuertes los argumentos que tenía San Felipe como para que haya sido castigado, ya sea en la pena mínima a Cano, o no fue tan convincente quizás el relato del mismo arquero para el Tribunal de Disciplina. Es que si, disculpa Hugo, si le dieron una fecha, es porque le encontraron razón en parte a San Felipe. O sea, quiere decir que hubo quizás entonces esta suerte de provocación que era lo que decía San Felipe, porque si no hubiese existido nada y hubiera sido tan contundente lo de Cano, el Tribunal no lo castiga sencillamente, y si te castigan es porque algo vieron, por más que sea la mínima. Yo lo veo al revés, Mario, yo creo que... O sea, es porque creen que había que castigarlo igual. Lo que pasa es que, ojo, San Felipe... ¿Por qué te van a castigar si supuestamente tú no hiciste nada? San Felipe pedía, por parte baja, tres fechas para Cano, por parte baja, eso era lo mínimo que pedía Unión Socialista. Sí, pero no puedes alegrarte en que te den un castigo de una fecha, porque quiere decir que sí había algo de razón en los argumentos de San Felipe. Sí, pero en algún momento pudo haber sido tan contundente la denuncia de San Felipe que pudieron perfectamente haberle explicado tres, cuatro, cinco, seis fechas a Cano. Pero te dieron una. Igual te castigaron. O sea, quiere decir que había algo. Yo creo que un saludo a la bandera. O fue como para decir San Felipe, señores de San Felipe, ya, ¿sabe qué? Para que se queden callados le vamos a dar un castigo de una fecha. Pero estás afectado acá, ¿no? No, sí, claramente tiene que estarlo. Eso sí le puedo asegurar. Porque él va con toda su defensa para decir que él no hizo nada. O sea, y se suponía que ese argumento, si él no hizo nada, el tribunal no tendría por qué haberte castigado ni siquiera con media fecha. Reitero, yo creo que es un saludo a la bandera, así como decir, ya, para que quede tranquilo, queden tranquilos estos tipos. Eso sí, reitero. Pero es que eso no debiera pasar en un tribunal, pues. Ah, bueno. Es que en un tribunal le pasa cualquier cosa, Mario. ¿Pasada de factura a Cóbrelo? No sé, yo reitero, lo veo desde el otro punto de vista. Lo veo desde el punto de vista que en algún momento San Felipe quería más, quería una sanción casi, casi que no jugara más Cano. Y le dieron una fecha. Yo creo que, si lo vemos bien hilado, muchachos, yo creo que Cano salió ganando en esta situación y Cóbrelo más allá, que es una fecha. Pero, ¿por qué decir que salió ganando? ¿Quiere decir que entonces merecía más castigo? O sea, no tenía razón. Si te castigan, aunque sea con media fecha, es por algo. Por más de que se quiera decir que fue un saludo a la bandera, lo que quieran y todo lo demás, si te castigan, es porque encontraron algo. Y los argumentos que presentó San Felipe fueron más contundentes que lo que presentó Cóbrelo en este caso, o Matías Cano solo. No sabemos. Ahora, esto, esto, en una de esas vacas, puede ser un precedente. Porque muchas veces, y en muchas canchas, hemos visto como jugadores molestan a la hinchada, hacen gestos a la hinchada. Cuando vienen los cambios, se burlan de la hinchada. Bueno, entonces ahora va a ser casi como para que, me voy a ir al extremo, por supuesto, pero las áreas audiovisuales de los clubes empiecen a agravarse este tipo de situaciones y la presenten como argumento ante el tribunal. Porque, claro, o sea, si vas a comenzar a penalizar este tipo de situaciones, bueno, tienes que penalizar eso, tienes que penalizar las simulaciones y todo lo demás. Bueno, si fuera así, se quedarían sin jugadores los equipos. Claro. Todos los días y a cada rato vemos simulaciones de todo tipo. Pero se aprendería. Y cuántas veces, insisto, nosotros que nos toca trabajar de puesto de cancha, vemos cuándo los jugadores salen, hacen gestos a la barra, entonces, que se empiecen a agravar esas cosas y que sean precedentes también para castigar a los jugadores. Ya, no va a ser la única baja acá, ¿no?, en Cobreloa, porque van a haber dos bajas más que se van a ratificar. Uno de ellos es Roberto Gutiérrez, que recordemos viajó a Santiago a hacerse algunos chequeos médicos. Luego, lo abordamos hoy y le consultamos a Roberto Gutiérrez cómo le había ido en estos chequeos en la capital del país. Esto nos contestó el delantero de Cobreloa. Sí, la verdad que después del partido de Temuco, se me infló un poco la rodilla y esperando los resultados de los exámenes que me hicimos acá en Calama, que no alcanzaron a llegar, el cuerpo técnico tomó la decisión de dejarme al margen de esta situación y, bueno, ya aproveché de irme y hacer unos estudios también en Santiago con la gente que también a uno lo ha estado viendo durante toda la carrera. Y, bueno, ahí salieron los resultados y, bueno, vamos a, lo más seguro es que vamos a estar para este fin de semana para intentar llegar de la mejor forma a los últimos dos partidos que puedan ser de local. Y ya después tenemos un mes hasta que viene el comienzo de la segunda fecha, es donde tendremos que hacer un trabajo ya más fuerte, donde vamos a inyectarle también a lo mejor a la rodilla, ayudándolo con ácido y cosas así que son tratamientos que la mayoría de la gente ya se está haciendo, que es más normal, pero sí tienen que tener un poco más de pausa también y creo que en esos tiempos se dan por lo que hemos conversado en el cuerpo técnico. Ya quiere decir que sí tenía algo en este caso, porque si recordamos lo que dijo el doctor Silva, podría haber jugado. Es lo que yo decía ayer, que me quedó esa sensación, lo dije ayer, que me quedó la sensación que el doctor dijo, ambos jugadores podían haber estado, como que no era tan grave el tema. Y bueno, ahora que va a Santiago, y bueno, él lo dice que se atendió con los que generalmente lo atenden, lo han atendido durante toda su carrera. Bueno, entonces ahí ya él confirma que va a parar, y habla de estos temas de los ácidos, esto, ¿ah? Interesante aquello después para quizás en algún momento preguntarle al doctor o el quinesiólogo o no sé quién, que puede explicar un poquito más con respecto a estos ácidos. Bueno, sigamos escuchando a Roberto Gutiérrez, porque, bueno, en definitiva, ¿cuál fue el diagnóstico que le dieron en la capital de la República? Seguimos escuchando al atacante Eloy. No, tengo una inflamación en la parte posterior de la rodilla, y bueno, producto de eso también, hay una debilidad también del cartílago, y bueno, y todo lo que conlleva después a la rodilla de un deportista que ya tenemos 20 años en la carrera, hemos estado operados de ambas rodillas, entonces el desgaste normal que produce, y en ese desgaste normal, como que te lo dije anteriormente, hay que ir ayudándolo. Y ayudándolo han aparecido en esta época varios métodos, y uno de los métodos es que la mayoría de los jugadores se inyecta ácido para lubricar la rodilla, para bajar un poco lo que son los niveles de artrosis que pueda ir generando, y en ese sentido es lo que vamos a hacer. Ya hablamos hasta de artrosis. Es que es algo que a los jugadores, problemas en los rodillas, y bueno, lo dice él también, él fue operado en ambas rodillas, cosa no menor, y... Finalmente un tema que le afecta a todos los que, a todos los deportistas de alto rendimiento, finalmente. Ahora, yo comparto con Mario el tema de esta situación que se ha escuchado mucho también durante el último tiempo, de estos ácidos, de estas inyecciones que se aplican a los jugadores, que yo me imagino que todo eso está finalmente regulado también hoy por esta asociación, llamémoslo así, que vela por el no doping en el fútbol. Recuerde que un tiempo atrás, Corelua fue un jugador más bien estuvo a punto de ser sancionado, castigado por aquella situación, por lo que pasó con Sangüesa, que fue un tema de un suplemento, que si bien es cierto era recomendado por un profesional, bueno, se cae en una. Falta, no deja de ser un tema que hoy también ya empiezas a escuchar que el jugador se aplique este tipo de inyecciones y o ácidos. Yo no había escuchado este concepto de ácido, ¿eh? Por eso me sumo a lo de Anciani, bueno, se lo vamos a preguntar a los especialistas, al doctor Silva, una vez al mismo Chaco, para que nos cuente sobre... Yo no había escuchado el tema de los ácidos en la rodilla. Bueno, está más tranquilo ahora que ya tiene un diagnóstico que se suma, por supuesto, al de Calama. Sigamos escuchando a Gutiérrez. Sí, sí, mucho más tranquilo, como te digo, en realidad no es nada grave porque yo lo sabía que era así. No era una cosa que me impedía hacer mucho, muchas cosas, sí tenía una limitación que era al flectar un poco la rodilla, pero también sabía que era por un tomo en la inflamación que estaba. Entonces, ya después dándose los resultados, uno es más o menos normal lo que estaba esperando. Sí, como te digo, hay que darle un poco de tiempo y, bueno, y en ese tiempo, conversando con el cuerpo técnico, conversando con los médicos de Cobreloa también, con la parte kinesióloga, la opción es poder intentar llegar a los últimos dos partidos de la mejor manera y para ya después, terminando ese último partido con Copiapoque, el día cinco, ya planificar lo que hay que hacer en la rodilla y de ahí hasta que comience la segunda fase, o sea, la segunda rueda, hay un mes y el cual deberíamos llegar al cien por ciento y sin ningún problema. Bueno, primera baja confirmada entonces también para Copa Chile, con Palestino. Porque por lo menos Gutiérrez menciona, habla del término del campeonato, partido del cinco, y ahí es más, habla de un mes hasta que empiece la segunda rueda. Mire, luego va a escuchar la próxima cuña, y habla de menos plazo. Ah, ya. No, es que, por lo menos en este audio él menciona, o sea, hay que escuchar también el resto de la declaración. Oiga, alguien que sabe de ácido, es ácido y alurónico. Y alurónico. No me lo pida repetir de nuevo. Y alurónico. Dice que no es nada más que eso, que es justamente busca fortalecer el cartílago de la rodilla, y que incluso hace muchos años que acá en Cobreloa lo realiza. Está bien entonces. Es que hay unos que son, no sé si serán los mismos, estos que venden los helicart, vamos a pasar la cuenta después, la boleta, que son como estos polvitos, que también sirven para regenerar la, ¿cómo se llaman? Los cartílagos de la rodilla, que los venden, que son como, para hacerlos como té. Como. Que uno les echa agua y se los toma como un té. Como colágeno. Y colágeno. Como una cosa de. Ah. Y que sirven para también, si bien es cierto, bueno, lo dice Hugo, lo decía tu Mario, una terminología nueva, este tema de los ácidos, mi única duda es esa, o sea, ¿qué se aplica? Y si es que en algún momento no vas a caer en un doping. Porque eso ya sería así, ya, el colmo. Ahora, si es una materia que se viene trabajando hace muchos años atrás, yo me imagino que ya todos esos estudios están. No, me aclaran que no doping es. Por eso, yo lo consuelto dentro de mi ignorancia en el tema. De hecho, a varios ya le han colocado ácido. Que no es lo mismo que el W40, que se llama. No, 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 eso nos echamos otro. Ya, ok. No, pero interesante el tema, o sea, me parece que, bueno, uno también en esto va aprendiendo día a día, vamos a tener que hacer las consultas con respecto a ese tema. Oiga, me respondió también Cano, ya le voy a contar lo que me respondió. No es que tengamos que aplicarnos nosotros ácido, pero... No, yo había comprado un gelicare y se me olvidó de tomármelo. ¿Qué cosa? Y ya se me venció ya, de hecho. El colágeno. Está tomando de eso, ¿ya en esta altura? Sí, porque recuerda que yo tengo una lesión en la rodilla, que tuve una inflamación del cartílago. Ah, verdad, que solo le iba a dejar el fútbol en serio. ¿Solo inflamar la rodilla en serio? Sí, señor. Pero hay otro remedio que es bueno para los huesos. No, pero es que es para los huesos, este es para el cartílago. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Ya. Oiga, solamente se va a perder los partidos que mencionaba. Mire, escuchen con atención lo que respondió Gutiérrez. Bueno, este, este que es con el Chavo, la verdad que todos quisiéramos estar, incluso parte mía se lo hice saber al cuerpo técnico, quiero estar y todo, pero bueno, también hay que ser un poco compañerismo en estos momentos y a veces cuando uno a lo mejor no está al cien hoy, por lo que vengo, recién me integré hoy, estuve tres días de para, creo que a lo mejor no es, no llegaría al cien y sería egoísta también, siendo que hay compañeros que también cuando les toca estar tan a la altura, lo hacen de la mejor manera posible y ellos sí están al cien, entonces lo veo por un lado del grupo, sé que si no está uno va a haber otro compañero al cien y lo va a hacer de la mejor manera posible y ya yo me tendré que enfocar ahora en estos días de poder llegar al cien por ciento de la mejor manera a esos partidos pendientes que tenemos. Claro, por un lado tiene razón, o sea, si es que él no está en su cien por ciento, me parece que lo más sano y lógico es que lo mencione para su cuerpo técnico y le dé la oportunidad a uno que sí esté de mejor forma. Si bien es cierto, ustedes lo comentaban ayer, Hugo, hemos visto y escuchado de casos de jugadores que están lesionados y los mandan a la cancha, de otros jugadores que no entrenaban en toda la semana y iban de titular de igual forma. Recordemos, cuadra cuando lesionado, cojo y todo y y ahí lo tenían en la cancha. O sea, recuerde a Rocco, que no entrenaban toda la semana, pero aparecían en el equipo titular finalmente cuando Cobreloa iba a la cancha. Tiene toda la razón. Entonces, me parece que bajo ese argumento, sí, cien por ciento entendible lo que menciona Gutiérrez, de de no querer estar. Ahora viene muy de la mano con la situación de que se ha analizado sobre todo en las últimas semanas o últimos días, es si realmente Cobreloa tiene el plantel. Fue este plantel tan amplio como se hablaba en algún momento. Porque no estuvo Cerato, no estuvo Gutiérrez en el partido frente al vial y me parece que sí hubo una merma en el equipo. Se repetirá esa merma en el partido frente al morning pensando que vas a ir a jugar de visita, en donde seguramente te vas a ir a meter atrás, vas a ir a buscar el gol y a tratar de cerrar el partido, se notará aquello de nuevo, esa, abro comillas, presión de jugar de local, no la vas a tener, no sé. Oiga, eh, antes de escuchar la última con Roberto Gutiérrez, me pregunta la gente, ¿Y San Felipe pasó colado? ¿No hubo sanción? A ver, me voy de nuevo a la resolución adoptada en la audiencia número dieciséis del veinticuatro de mayo del dos mil veintidós del Tribunal Autónomo Disciplina de la NFP. Debajo de Matías Cano, donde, bueno, ratificamos, le dieron un partido de suspensión, sale Unión San Felipe, institución, denuncia árbitro en tramitación, ¿Tendrá que ver con lo mismo? No lo sé, lo desconozco. Entiendo que, entiendo que San Felipe entregó tarde la alineación. No, pero ese otro, Javier, porque después de nuevo sale mencionado Unión San Felipe, y se denuncia de árbitro, entrega alineación con retraso, archivo, por esta única vez. ¿San fue entonces? Eh, no, pero en el punto anterior, eh, dice que está en tramitación. Esa debe ser con respecto a algo que eso puede pasar de castigo contra San Felipe. Sí, porque recordemos que Cano también terminó el partido, denunció algunos hechos de de violencia contra su persona. Sí, y eso no deben quedar impunes tampoco, aunque, no sé, el presidente de San Felipe es cosa seria. No, sí, sí, el hombre, señor Delgado. Sí. Hoy hay tiene tiene fuerza, ¿No? No es por desmerecer a al presidente actual de Cobrelova, pero no, no hay, no hay punto de comparación en fuerzas, hay. Ahora, señor Delgado, si usted lo nombre en otro, en otro. De hecho, Delgado el que ve el tema financiero, o sea, que el que lleva la lista de de Fairplay de deportivo, o sea, ese tipo anota todo. Sí. Anota todo, literalmente todo. Y en su cubretita tiene anotado Cobrelo. Es peor que el patrón. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, usted nombra al señor Delgado en los otros equipos y de verdad que es como una urticaria. De verdad que no es muy querido el señor Delgado en en los otros equipos. Acuérdense que Delgado fue quien terminó con la presidencia de Augusto González. Sí, pues. Oiga, en este mismo informe que usted menciona, Hugo, bueno, sale destacado lo que es el tema de Brandon Cáceres. Sí. Su expulsión por segunda tarjeta amarilla, el cual fue penalizado con un partido que el mismo informe eh daba a conocer que ya cumplió aquella sanción. Y además se menciona a Bastián San Juan y a Juan Soto, que es Juan Carlos Soto, ambos con la quinta tarjeta amarilla eh un partido que eh debiese cumplir frente a Santa Cruz. Santa Cruz. Claro, que recordemos que las amarillas es el partido subsiguiente. Sí. Así es que igual ratificar aquella información para no bueno, pero pero dice ser así, pero pero ratificarlo siempre es bueno. Ya lo habíamos anunciado ya que tenían la quinta tarjeta. No, 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 no por usted, Javier, sino que eh tema usted sabe que empiezan a ver la letra chica y no que no correspondía al partido de Santa Cruz sino que le correspondía. Usted sabe que aquí. Ah, no, sí, no. A eso me refiero. Hoy hay que recordarse de todo eso. Oiga, y hay clubes que están denunciados por la unidad de control financiero. ¿Pero qué? No está cobre. La última. Concepción, Valdivia, Vial, Lautaro, Real San Joaquín, Taz Andino, y General Velázquez. La mayoría de segunda edición profesional. Hay una denuncia ahí por parte de la unidad de control financiero. Oiga, Gutiérrez no solamente aprovechó de ir a hacerse exámenes médicos a la capital, sino que además aprovechó de estar en la despedida de uno de sus amigos, el mago Jiménez. Esto cuento. Sí, 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 bueno, coincidentemente se despidió el día domingo Luis y bueno, y pudimos acompañarlo. Hablé con él el día anterior, estaba triste, sabía, fui compañero de él, sé lo que lo que nos entregó a a nosotros como camarín en ese momento y a los jugadores, a los compañeros, una persona humana increíble, y bueno, y conversé con la gente y fui, fui a fui a su despedida y la verdad que estaba muy contento también de de que podamos estar con con él en ese día tan importante. ¿Alguno lo piden para córrelo? La verdad que él tiene mucho así jugando, yo conversé con él y y le dije eso, que me extrañaba la 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 decisión que había tomado, pero después conversando en en la parte íntima, un poco entiendo la 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 determinación de él, pero como dices tú, creo que futbolísticamente y físicamente todavía le queda mucho. Pero ya no juega al fútbol, no juega más. No, 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 ya 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 tomó la determinación de de dar un paso al costado. Yo igual encuentro que a Jiménez le le quedaba. ¿Se aprobó? ¿Es usted? Yo creo que se aprobó, yo creo que esta es una una determinación que fue de Jiménez más en contra de Costas que otra cosa. Yo creo que perfectamente podría haber buscado otro club y a Jiménez se lo llevan de inmediato, si no yo no creo que como lo vería usted Jiménez aquí en Cóbrelo, yo creo que yo no no creo que haya alguien que se quejara porque esté alguien que está jugando que está jugando a buen nivel también. ¿Le cuento algo, Mario? Pero. Lo sondearon. Que no que no salga acá de de la radio. Lo ofrecieron. Además de alguien se le pasó por la cabeza en una mesa convencer a Jiménez y por qué no que juegue por último el segundo semestre en Cóbrelo. Lo mismo que cuadra, el Maxi cuadra, ¿se acuerda? Sí. Pero. Bueno, algunos querían también que se hablara con Puch cuando nos hizo su retiro de Iquique. El tema es que con qué le va a pagar a esos jugadores. Claro, no, ahí ahí sé que es distinto, pero en lo personal yo creo que fue, no sé, bueno, ahí cada uno tiene sus decisiones, ¿no? En lo personal, todo. Pero uno lo que ve de fútbol yo creo que a Jiménez le quedan por lo menos un par de años. Por lo menos. Sí, yo comparto. Sí, sobre todo para supuesto que es un jugador que recibe el balón, recepciona, puede entregar, para qué se va a matar corriendo. Exactamente. Me parece que por ahí podía todavía tener un par de años más en el profesionalismo. Oiga, bueno, mientras escuchábamos a Gutiérrez, me contacté nuevamente con Cano. ¿Se lo leo ahora o se lo leo después? Aprovecha ahora antes de irnos a la pausa. Ya, a ver. Estábamos en el tema. Ok. Me vuelve a reiterar que que su declaración fue muy convincente. Para él es impresentable esta sanción. Dice, si no hubiese declarado pospartido, no hubiera existido ninguna denuncia. Es una pena enorme y además es una injusticia. Textual lo que me respondió Cano. Bueno, puede ser que las declaraciones al final del partido también le hayan jugado una mala pasada en este caso. ¿Puede apelar Cano? Podría apelar o no. O ya no hay vuelta. No sé qué. No sé cómo actúa en este sistema. En la segunda sala, por ejemplo. Es que ya depende de cuánto se junta en la segunda sala. Porque si se junta, no sé, de ejemplo, el lunes, ya no tienes chance ya. Ahora, entiendo que la segunda sala tampoco es que se junte toda la semana. Se junta para temas puntuales. Si no, pregúntale al cobre lo ha descendido. Una lástima, yo insisto. Si los clubes en este caso se pusiesen a entregar imágenes al tribunal, de todos los gestos y todo lo que hay al medio de una cancha, casi tendría expulsiones y sanciones por ese tipo de situaciones todos los partidos. Pasa de cuenta o no, no sé. Ya me parece que eso ya empieza a hablar casi de teorías y temas así. Lo cierto es que, bueno, se va a perder este partido frente al Morning. Y recordar que ya ahí de una nueva suspensión. Tiene cuatro tarjetas a María, Matías Cano también. Entonces, tendría que cuidarse toda la segunda rueda para evitar perderse otro partido más. Bueno, así es la situación. Oiga, ahora última, antes de la pausa, a través de Ticketplus.cl, Ticketplus.cl, ya están a la venta las entradas para el partido entre Santiago Morning y Cobreloa. Voy al link, Galería Visita, cinco mil cuatrocientos setenta y seis pesos. No me pregunte el por qué, pero usted mismo para que lo vea. Cinco mil cuatrocientos setenta y seis. Y menciona que ya está el cargo incluido. Sí. Y bueno, los otros valores, Galería, el mismo valor, cinco mil cuatrocientos setenta y seis. Y la tribuna, diez mil novecientos cincuenta y dos pesos. Claro, esos dos pesitos, esos seis pesitos, es donde está incluido el recargo de la etiquetera, seguramente. Pero bueno, para la gente que nos escucha en la capital, en la zona centro, que va a estar viajando este partido, por supuesto, reiterar que a través de Ticketplus.cl, ya están a la venta las entradas entre Santiago Morning y Cobreloa este próximo veintiocho de mayo, doce treinta horas, será transmisión de En la Línea. Pausa, seguimos con más programas. Veinticuatro, treinta y cinco en Calama. Fono, dos, tres, veintinueve, treinta y dos, doscientos diez. O al dos, tres, veintinueve, treinta y dos, doscientos once. O visite nuestra página web, triple W, Apro.cl. En su trabajo, come en serio la seguridad. Apro limitada. Estudios internacionales demuestran que Resimat, reciclatora industrial, cuenta con un ambiente de trabajo seguro para todas las personas que integran nuestro equipo de trabajo. Somos personas comprometidas con Calama, y lo que más nos motiva es hacer un buen trabajo en beneficio de la región y el país. Somos Resimat Chile, recicladora ambiental, una solución para nuestro país. Puentes Villaseca Abogados. Realizamos estudios de títulos, redacción de escrituras públicas, herencias, divorcios, asesorías en negociaciones colectivas. Somos especialistas en derecho civil, derecho de familia, derecho laboral, comercial, y mucho más. Contáctenos al correo electrónico, calamajusticia arroba gmail punto com, o al whatsapp, más cinco seis nueve, cincuenta y seis, cuarenta y ocho, cero cinco, sesenta y cuatro. Puentes Villaseca Abogados. El tren es tan grande que se ve, y su paso por la ciudad se escucha. Extrema tu prudencia y distanciamiento vial. Cuida tu vida, respeta la vía. Una campaña de FCAB. Ciudad Deportiva Olivos Sport, tu lugar, tu deporte. Te invitan a disfrutar de sus dependencias donde encontrarás canchas de fútbol y futbolito de paso sintético, canchas de pádel, gimnasio, piscina fechada y temperada, box de crossfit, y mucho más. Esperamos en Avenida Palmaceda Sur doscientos veinticuatro. Ciudad Deportiva Olivos Sport, tu lugar, tu deporte. Estacionamiento Edir Paso, cerca del centro, lejos de los tacos y el estrés de calama. Estacionamiento Edir Paso, ofrece una tensión continuada en su plaga de estacionamiento para que su auto quede seguro y al mejor cuidado mientras usted realiza sus trámites o comparte en familia. Los ubica en Vicuña Maquina, esquina Aníbal Pinto, a dos cuadras de la plaza, veintitrés de marzo. Estacionamiento Edir Paso, seguridad para su vehículo, confianza para su conductor. Toda la información de Calama, el LOA y la región la encuentran en el nuevo diario digital triple doble B punto en la línea punto CL. Ahora, con una renovada e interactiva página web. Y como siempre, podrás escuchar de forma rápida y fácil en tu computador o celular todos los partidos de Cobre LOA. Triple doble B punto en la línea punto CL. El nuevo y renovado diario digital de la provincia de LOA. Visítelo. Bar catorce, el bar de todos. Abierto todos los días desde las trece horas. Te ofrece almuerzos, tablas, happy hour, karaoke, música en vivo, discoteca, entrada liberada. Más información en nuestras redes sociales. Búscanos como Bar catorce. Te esperamos en Granaderos veintiséis sesenta y tres. Bar catorce, el bar de todos. Cuando visite la ciudad de Tocopilla, no dude alojarse en Pacific Suite. Un lugar ubicado a pasos del centro, con vista al mar. Pacific Suite, cuenta con estacionamiento privado, áreas comunes, terrazas y jardines. Visite nuestras redes sociales. Los encuentras en Facebook e Instagram como Pacific Suite. En Pacific Suite, todos los socios de Cobre LOA tienen un diez por ciento de descuento. Somos Pacific Suite. La mejor evaluación y herramienta terapéutica al alcance de todos los habitantes de la provincia LOA. Plantillas dinámicas computarizadas de excelente tecnología y calidad para adultos y niños para el tratamiento de los trastornos del pie y biomecánica de marcha. Consulte por su evaluación en Centro Médico Puritama o al fondo cinco cinco dos treinta y seis cuarenta y uno noventa. Somos Europie Calama. Comunícate con nosotros. Más cintos seis nueve cincuenta y dos treinta y cuatro ochenta y tres cuarenta y nueve. El WhatsApp de la línea. El equipo que vive en la cancha. Este sábado veintiocho de mayo, Santiago Morning versus Cobre LOA. Pídelo por la noventa y cuatro punto siete FM siete y por todas las plataformas digitales de la línea. Santiago Morning versus Cobre LOA. Este sábado veintiocho de mayo, desde las once cuarenta y cinco horas, en vivo. Desde el estadio municipal de La Pintana. Somos en la línea, vivimos en la cancha. Muy buenas tardes en el programa de La Línea. Joaquín Agadio de Copiapó. Creo que analizando casi este término de la primera rueda, estamos mejor que el año pasado. Eso me deja tranquilo como corollino. Que hay que mejorar, hay que mejorar estas cosas. Y yo viendo algunos partidos de algunos equipos que van más arriba, Copiapó en dos partidos, ocho o nueve goles, goleos a Fernández Vial y goleos a Portomar, un equipo que también está luchando arriba. Entonces pienso que igual tengo que ser autocrítico. Cobre LOA puede dar más y es bueno exigir a los jugadores también un poco más. El plantel no es barato y ha costado sacarlo adelante. Se han hecho altas cosas para ayudar a nuestra institución. Y por eso uno como hincha, como socio, exige más para cobrerlo. Es un equipo grande. Saluda de Copiapó. Y bien, con la voz de nuestros auditores, seguimos en este segundo bloque de nuestra edición diaria. Recuerde, de catorce horas hasta las quince, treinta horas. Oiga, para quienes nos escriben a través del fanpage, y que muchos, claro, molestos por esta situación de Matías Cano, recordar que lo de San Felipe está todavía pendiente. Podría recibir o no un castigo, dependerá del tribunal, por supuesto, que seguramente lo informará la próxima semana. Así que, por lo menos hasta ahora, hasta ahora, no es que San Felipe haya salido libre de todo. No, hay que esperar la resolución, seguramente, de la próxima semana, en donde se va a informar si es que San Felipe no será sancionado con respecto a esta denuncia también que hubo. En donde, si uno se va a la jurisprudencia, creo que es el término, debiese ser castigado, no sé, con una fecha sin público, quizás, pero bueno, se tendrá que ver durante las próximas semanas. Oiga, leemos algunos mensajes. Tomás de Santiago nos escucha atentamente. Dice, yo ya reservé mi entrada. Saluda a todo el panel de la línea. Mariano, desde Chillán, dice, hola muchachos, me gustaría información de Matías López. ¿Qué pasa con él? Nos pregunta Mariano San Martín, desde Chillán. Bueno, Matías sigue entrenando. Bueno, vamos a tratar de algún día de esto de hacerle alguna nota. Por acá, Luis dice, en un video de Cano, queda claro que nunca hizo gestos obscenos. Es lo que acusa San Felipe. Lo que no entiendo es que no se acusó del escupitajo al arquero ni de las provocaciones. Del lanzamiento de objetos contundentes y otras cosas que pasaron. Nos dice Luis acá de Calama, entre otras personas que interactúan con el equipo de la línea. Y Eric nos dice, sería un buen aporte para Cobreloa Felipe Baez. A propósito de la petición que hizo hace algunos días Emiliano Astorga, que decía, quiere nuevas incorporaciones y la prioridad es un 10, un creativo. ¿Felipe Baez que estuvo acá allá? Estuvo acá, estuvo acá, sí. Y tenía puras ganas de irse. Que estuvo en Rangers. Lo trajo Víctor Rivero. Me acuerdo que lo recibimos en la pretemporada ya en la región de Valparaíso, cuando nos tocó cubrir esa pretemporada. Sí. Llevo acá y después no lleva cómo irse de Calama. De Cobreloa. Ya. Es baja Cano. Es baja Gutiérrez. ¿Quién más podría ser baja? El Maxi Dicerato. Bueno, conversamos también con él durante esta jornada. El argentino nacionalizado chileno. Bueno, esto dijo respecto a su proceso de recuperación. Bien, bien, la verdad que bien. Estoy recuperándome de una inflamación que venía arrastrando ahí en el gemelo, que no me habían alcanzado los días, o no me alcanzaron los días para recuperarme de la mejor manera. Entonces venía arrastrando esas molestias. Y bueno, en el partido contra Temuco ya me molestaba mucho. Tuve que salir. Y bueno, y ahora tomando el descanso suficiente, los días suficientes para poder trabajar bien la zona, y recuperarme bien, y bueno, y volver con todo ya para no sufrir esas molestias. Yo creo que de antes ya venía sintiendo alguna molestia. Cerato en este caso no lo veía de la misma forma que con la misma explosividad que en los partidos. Así que obviamente yo creo que ahí hacía sentir que había una molestia y que era mejor tratarla. Y qué bueno que lo están tratando ahora. Vienen partidos importantes. Se perderá este partido, pero bueno, yo cuando escuchaba y decía, escuchaba a los jugadores y se hablaba de lo de llegar a los 30 puntos, es porque yo creo que igual dan por sentado que podrían perder, que podrían, ojo, podrían perder con Santiago Mone. Y asegurar los dos partidos locales. Porque asegurando los dos partidos locales hacer los 30 puntos. Así que, pero bueno, aquí es la oportunidad que van a tener otros jugadores. Aquí este es el momento en donde tienen que aparecer el resto. Bueno, si son los 33, me parece que muy bienvenido serán. Pensando hoy en que vas a tener que ir por ese segundo lugar. A menos que de local pase alguna sorpresa y pierda puntos nuevamente Magallanes. Porque teniendo 33 y ya quedarías con 9 puntos de diferencia en el caso de que ya no es tan... Tanta la diferencia. Tanta la diferencia. Y claro. Y sabiendo que queda toda una fecha que tienes que enfrentarte al mismo Magallanes todavía. Y tú lo decías para ese Mario el otro día. Lo de Cobresal. Cobresal también en su momento tuvo una ventaja muy amplia. Y se empezó a caer, se empezó a caer, se empezó a cortar distancias, se cayó. Bueno, ya la historia es conocida, pero... Esto es fútbol, finalmente. Puede que ocurra o puede que no. Es una probabilidad también respecto al tema. Bueno, sigamos con el Maxi Cerato. Porque le consultamos sobre el diagnóstico de la lesión. ¿Qué es definitivamente lo que tiene? Esto nos contestó. Una inflamación en el tercio medio del gemelo. Entonces hay que recuperarlo. Ahí me estoy tomando los días suficientes. Esperemos que si Dios quiere y todo va bien, después del morning pueda volver ya al 100%. ¿Descartado entonces para el fin de semana? Vamos a ver. Es difícil. Es difícil porque no he trabajado con mis compañeros. Y yo necesito tener una semana de preparación para poder volver al campo. Yo no puedo no estar al lado de mis compañeros, no entrenar para volver. Así que prefiero hacer las cosas bien. Entrenar de la mejor manera. Tener una semana previa bien entrenada. Sin molestia al 100%. Y a disposición de mis compañeros y del cuerpo técnico. Lo encuentro bien. No encuentro fallas en esa lógica. Yo prefiero también que los jugadores lleguen en buenas condiciones y que se sientan en su 100% a estar ahí con problemas y que en una de esas un mal movimiento en el próximo partido y de repente se te agrada, te vuelve la lesión o se agrada. Y en este caso, sabiendo que es un partido de visita, es preferible que esté en su 100% Cerato para los dos partidos que van a tener, que van a tener Cobreloa de locales ante Santa Cruz y Copiapoca. Esos seis puntos sí o sí no se pueden perder. Es una terminología bastante antigua en el fútbol. Por ejemplo, se dice que no hay mejor diagnóstico que el que entrega al propio jugador. Si el jugador menciona que no se siente cómodo, que siente una molestia, es mejor que de una vez diga, ¿sabes qué? No estoy. Que me parece que es lo que está mencionando hoy por ahí Cerato. Más allá del que hay que ver, hay que probar, no he entrenado. Eso me parece que ya es un indicio del que no va a estar, finalmente. Porque claro, el jugador está, lo arriesgas y lo puedes llevar a una lesión mayor, finalmente. Que es obviamente lo que nadie quiere. Por lo tanto, si el jugador menciona que no se siente cómodo, que siente dolor, mejor, me parece que también. O sea, lo más óptimo es que no esté, que se descarte lo mismo de Gutiérrez. Que le dé el pase a uno de sus compañeros que está de mejor forma. Y que, claro, venga el cuidado personal también, pensando en los dos partidos que va a tener jugando en calidad de local, que más aún van a ser muy pegaditos. Por lo tanto, si es así el argumento, también me parece que es algo lógico a lo que apela el mismo Cerato. Bueno, ¿qué partido se perdería entonces? Dado la lesión que lo afecta, esto confirmó el mismo Cerato. No, no, me perdería esta semana de trabajo junto a mis compañeros y el partido contra el Morning. Ojalá Dios quiera, si sale todo bien, podría estar volviendo para después del Morning. ¿Esto es por el desgaste del torneo o un hecho circunstancial? Simplemente venía sobrecargado, venía sobrecargado el gemelo. Y bueno, yo siempre quiero estar, quiero la verdad estar siempre. Pero bueno, ya después, cuando ya se agravó un poquito más, entonces decidimos, la verdad, estar parado un tiempito, recuperar bien esa inflamación y que no pase a mayores. Porque si no, la verdad sería tonto de mi parte tomar un riesgo inadecuado y perderme más de la cuenta. Entonces, no me quiero perder, no me quiero perder, ¿viste? Tomar un, que se agrave a una lesión mayor y recuperarme bien. Prefiero perderme dos partidos y no perderme más de la cuenta. Ya, a ver, si en ese otro jugador dice que no sabe, que hay que probar y todo lo demás, hagamos una apuesta. ¿Llega, será tú? ¿Ah? ¿Al partido del Morning? Yo, yo, es que ahí depende, yo, yo, no sé. Yo creo que si llega, que lo van a llevar igual. ¿Pero a la banca? ¿A la banca o al titular? No, titular no creo. ¿Marambio? Eh, si es responsable, Cerato, se queda en Calama. Ya, yo comparto. Porque, o sea, lo que pasa es que viene, a ver, después del partido con el Morning, viene una seguidiva de partido, no nos olvidamos que después viene Copa Chile, además. Ahora, yo no sé con qué equipo va a enfrentar Copa Chile Emiliano Astorga. Si va a seguir dándole rodaje a este equipo, o va a optar por un elenco alternativo. Si me apura, más allá que gobernador, siempre tiene que ganar todo, pero a lo mejor es la gran oportunidad de que sumen minutos aquellos que no han jugado regularmente. Por ejemplo, Matías López, que recién nos consultaba Mariano de Sillán, y algún otro jugador que no ha tenido tanta actividad, digamos, durante este año, para dejar, entre comillas, descansar un poco a los que se han llevado el desgaste este año. ¿Y hoy tienes un equipo B, por decirlo así? ¿El otro día jugó? ¿En cuanto al día jugó? O para algunos de ellos, ¿no? Porque, a ver, dentro de los que han tenido poca continuidad, está lo de Velasco, que ha ingresado, bueno, por las lesiones de Cano. Está Aguaraya. Y si te vas a la defensa, Escalona, que venía siendo titular, pero que se lesionó, y que, bueno, ha alternado un par de minutos ahora, y estuvo en la convocatoria en el partido pasado. El Mati López, atrás. Ortiz. Sepúlveda. Y es más que ha alternado un poco. De ahí ya tienes que mirar a los más jóvenes. Plumino Van. Palma, que me parece que se viene cierto jugador, pero sigue necesitando más fútbol todavía. Cáceres. Maturana. Bueno, lo importante es que los que estén dentro de la cancha estén en cien por ciento, y no a media. Eso, para mí, es una responsabilidad gigante. Bueno, ya que estábamos con el mismo Maxi Cerato, o Gaza, no nos olvidemos de Gaza. O Gaza, claro. Parra. Luciano. Luciano. Bueno, le preguntamos a Cerato, si él notaba un bajón futbolístico en Cobreloa. Escuche con atención lo que nos contestó. A ver, nosotros, no, 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 la verdad que no, 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 yo creo que no es un bajón futbolístico. A nosotros no, si vamos a hablar de bajón futbolístico, tendríamos que hablar entonces desde la primera fecha. Porque todos los partidos, nosotros nos han costado, nosotros no hemos tenido partidos todavía en la cual ganar con muchos goles a favor. No hemos tenido todavía esos partidos que vos decís, cómo ganarlos cómodamente. A lo mejor sí hemos tenido las situaciones para poder liquidar los partidos y no lo hemos podido liquidar y hacer dos o tres goles. Porque en muchos partidos hemos tenido situaciones para ganar por mayor cantidad de goles y no lo hemos podido concretar y a lo mejor los terminamos sufriendo como pasó en el último partido. En el último partido tuvimos, generamos situaciones, tuvimos situaciones para ganar por mucho más goles y se termina ganando por un gol de diferencia ante un rival que a lo mejor todos creen que no, tendríamos que haber ganado por cinco, seis a cero. Y la verdad que estuvieron las situaciones, no se concretaron los goles y terminamos ganando uno a cero, sufrimos un poquito más de la cuenta y a lo mejor se termina ahí dudando un poco de por qué no ganamos con mayor fluidez, más goles y todo el cuenta. Así que nosotros sabemos que tenemos que obviamente seguir mejorando, sabemos qué es lo que tenemos que mejorar, seguir haciendo lo positivo que venimos haciendo para consolidar ese equipo que todos queremos. Nosotros obviamente queremos, como la gente, como todo, queremos ganar de tres, cuatro, cinco a cero, gustando, jugando bien. Bueno, los rivales también juegan, saben que nosotros somos un equipo muy fuerte y se juegan, pareciera que se juegan una final todos los partidos con nosotros. Entonces, bueno, a lo mejor a veces cuesta un poquito más. Bueno, no recuerdo quién lo preguntaba el otro día, me parece que fue Mario, qué partido había quedado a la sensación de que había sido un buen partido en Cobreloa. Ante la Udeconce. O un buen triunfo de Cobreloa. Va de la mano con lo que menciona Cerato, o sea, lo dice en sus palabras. En ningún partido él tampoco ha sentido que cuando se ha ganado, se ha ganado con tranquilidad o con holgura. Lo mismo con las derrotas, o sea, una derrota en Oaxaca conforme nunca. Va muy de la mano con esa situación que me parece que ya habíamos coincidido cuando hacíamos el análisis de qué partido había sido el que había convencido más Cobreloa en una mayor cantidad de minutos jugados. Sí, yo no recuerdo el último partido tranquilo que ganó Cobreloa. Que, digamos, tranquilo, o sea, que... Habrá sido como por marzo. Bueno, inicio. De los inicios, de los primeros partidos, que quizás hay uno... Pero después ya llegaron, empezaron a llegar los equipos a hacerte problemas acá en Calama. Un partido con Recoleta, puede ser, ¿no? Un partido con Recoleta podría ser quizás uno de los más tranquilos. No, pero acuérdense... Pero igual te... En algún momento... O sea, salvo para mí el de la U de Conce, porque si bien le ganó a Rañer, igual en algún momento estuvo algo complicado Cobreloa. Pero con la U de Conce, no digo que fue un paseo, pero siento que Cobreloa nunca se vio complicado, ni en la última línea. Y controló el partido, por lo menos desde mi humilde apreciación. Bueno, ¿siente que a Cobreloa le ha costado más ganar en los últimos partidos? Sigamos escuchando a Cerato. Con Wander tuvimos siete situaciones de gol. Con Fernanda y Vial yo vi el partido de la tribuna y tuvimos tres, cuatro chances claras también. A ver, cuando no conquistás las chances, después terminás sufriendo y hasta por momentos podés terminar perdiendo los partidos. Es así. El fútbol es así. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser contundentes y tratar de, ¿me entendés? Porque los rivales nos juegan a morir hasta el último minuto. Entonces, si nosotros no logramos, sabemos que si no logramos concretar esas chances que tenemos y liquidar los partidos, obviamente vamos a terminar sufriendo y no tenemos por qué. Porque las situaciones están. Entonces, a lo mejor tenemos que estar más tranquilos, tener un poquito más de paciencia a la hora de liquidar los partidos y mejorar esa última partecita. Porque, a ver, como te vuelvo a repetir, con Wander estuvimos seis situaciones, no pudimos hacer los goles. Sufrimos. Después con Fernández Vial también, en el último ellos tuvieron a lo mejor una chance ahí hasta el último minuto, que no debería, ¿por qué? Porque en el partido uno es totalmente superior al rival. Si vos hablás de los 90 minutos, fuimos total, ampliamente superiores a Vial. Y termina el partido como que ganamos sufriendo. Entonces, bueno, hay que tratar de mejorar esas cositas, pero yo creo que a medida que, como te digo, si sacamos el partido de Mónica, es un partido difícil adelante, que lo podemos hacer, yo creo que vamos a terminar cerrando la primera etapa de muy buena manera con los dos partidos local que tenemos. Y hasta, te podría decir, le vamos a descontar más puntos todavía a Magallanes, porque sabemos que Magallanes le está costando más de la cuenta también. Sí, a Magallanes ya le están haciendo, todos los equipos le están haciendo partidos, porque obviamente es el equipo a vencer. ¿Están jugando todos distintos Magallanes hoy? Hoy día sí, porque es como lo que siempre decían Cobreloa, en Cobreloa siempre dicen, no, a nosotros por ser Cobreloa nos juegan distintos y vienen y se juegan la vida. Bueno, hoy día contra Magallanes, por ser el líder, todos los equipos quieren bajarlo. ¿Vieron el partido Magallanes con Ranger? Sí, partidazo de Ranger. Partidazo de Ranger. Hacía tiempo que no veía a, ¿cómo se llama? Que estuvo en Cobreloa al... El primer tiempo. Al Coca Díaz, trancando con la cabeza y... Un avalos que no fue al piso. ¿Ah? Un avalos que nunca fue al piso. Pero el primer tiempo, muchachos. Por lo menos para mí. ¿Qué cosa? El gran primer tiempo de Ranger. Sí, porque se desgastaron de una manera, corrieron de una manera en el primer tiempo, que en el segundo, Magallanes, le apretó un poquito más el acelerador y estuvo a punto de llevarse el triunfo. Bueno, eso indica para mí que entonces los equipos tienen que redoblar los esfuerzos para poder ganarle a Magallanes por el nivel que hoy día está mostrando. Exactamente. Totalmente. Sí, era cosa de ver a Ranger. Ranger jugó un primer tiempo espectacular. Cómo volaban, corrían, quitaban y todo un montón de cosas. Para el segundo tiempo le apretaron un poco el acelerador y hasta ahí nomás le llegó la benzina. O sea, ¿a cuánto? Yo creo que se jugaba un par de minutos más ese partido y lo ganaba Magallanes. Recordemos que iba perdiendo 2-0 Magallanes. Y esa es la sensación que queda desde siempre, ¿eh? Desde siempre yo he visto los mismos Magallanes. No recuerdo algún partido malo de Magallanes. No recuerdo. La situación distinta que se da en Calama con Cobreloa cuando, por ejemplo, Chiquito Escalante dice que no nos apoyan o que están en serio, que no quedaron conformes con el triunfo. Es que no es eso. En Calama yo creo que la gente se acostumbró a esa tensión de que cuando se está jugando que en cualquier rato te empatan. Yo creo que la gente tiene ese nudo aquí en Calama porque vas ganando 1-0 pero no estás tranquilo porque sabes que, no sé, te queda esa sensación de que en cualquier rato te pueden empatar. Y eso pasa. Y es lo que está haciendo ahora, al contrario, Magallanes. Que no es primera vez que se ve en desventaja en el marcador y en otras oportunidades lo ha terminado dando vuelta. Ahora estuvo a punto. Oiga, muchachos, paréntesis respecto a lo de Cano, si no está Cano, ¿debiera ratificarse a Velasco o es el momento de Ubaraya? Yo creo que va a mantener a Velasco. No, 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 yo no sé. Quizás lo vea un poco más arquero todavía. Aquí recordemos que también tiene mucho que decir en cuanto a los porteros Eduardo Funil. No, lo pregunto. Yo creo que conociendo el estilo Astorca se va a ir por lo calado finalmente. Y ahí es donde se derrumba ese discurso. ¿Se acuerda cuando se debatía sobre la situación de Velasco? Y el mismo Emilio Astorca dijo, no, para mí el segundo arquero es Ubaraya. Y con el tiempo se ha ido derribando ese discurso. Ahora, lo malo, no quiero decir que sea lo malo. El tema es que a Araya no le hemos visto nada a este campeonato. No, nada. Por último decir, sumado minutos en Copa Chile. Nada. No sé, puedes alternar en el fútbol joven. No, nada. Hoy lo de Araya es una incógnita. Más allá de que sabemos que debe estar trabajando de muy buena manera con Funil porque conocemos el trabajo de él. En este caso el preparador de arqueros de Cobreloa. Que puede ser el primero, el segundo, el cuarto, el noveno, el décimo arquero. Pero la exigencia de Funil en los trabajos siempre es la máxima para todos. Ahora, yo creo que Astorga se va a ir por, en este caso, lo de Velasco que ya lo ha visto en cancha, tiene un par de minutos, versus la juventud de un Araya que eso le puede pasar la cuenta. Que hoy ha tenido cero posibilidad de alternancia. La última con Maximiliano Cerato. ¿Será, Maxi, que falta ganar un partido más tranquilo en Cobreloa? Seguramente, yo creo que sí. Yo creo que nos faltan esos partidos donde vos te vas tranquilo desde todo, desde todo lo, desde el resultado, desde el funcionamiento, del juego, de la confianza. Bueno, ya lo vamos a tener nosotros. A ver, nos falta seguir mejorando, seguir consolidando esa idea que todos queremos. Pero yo creo que se va a ir dando, se va a ir dando de a poco. Lo importante es que nosotros estamos ahí, estamos en la pelea, sabemos lo que pretendemos y estamos fuertes, estamos fuertes. Somos un equipo que en cualquier momento podemos tener ese partido. Eso va a llegar, va a llegar. Nosotros trabajamos bien en la semana y, como te digo, los rivales también juegan. Pero yo creo que este partido, si sacamos adelante el partido Colmón y después los dos partidos terminamos cerrando bien estos dos partidos de local, por ahí yo creo que va a aparecer ese equipo que todos queremos ver. ¿Apuestan solamente al subliderato? ¿Creen que ya está difícil alcanzar al Magallanes? No, 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 no. Rotundamente no. Nosotros tenemos plantel, tenemos herramienta para competir hasta el final y para descontar los puntos que le tenemos que descontar a Magallanes. Nosotros sabemos que podemos. Bueno, ese es el discurso. Si saben que pueden, todo lo demás, ahí en la cancha es donde tienen que sacar los puntos necesarios para que se siga manteniendo la pelea, por lo menos, y no tengamos que ver a un Magallanes campeón en la décima fecha. Ahí va a depender nomás de lo que hagan este segundo semestre en un plantel que ya, si ya te está pidiendo algún jugador, el técnico, es porque está corto, te falta algo, y necesitas eso para poder cumplir el objetivo final al segundo semestre. Y, bueno, ojalá, ojalá que puedan hacer algo. Hay oportunidades que se les deben estar dando a algunos que tienen que saber aprovecharla. Yo insisto que me gustaría ver por qué no en este partido quizás con Santiago Mornin a Luciano Parra algunos minutos a ver qué podría pasar. Ahora, yo me imagino que pasado lo del Mornin, más los partidos pendientes, se acaba el discurso de que queda mucho campeonato. Porque ya corriste una rueda entera, vendrán los partidos espejo, ya se acaba el discurso de que queda mucho campeonato. Porque ya tuviste, ya sea 14, 15 fechas para probar equipo, en donde en pocas oportunidades pudiste repetir un equipo, ya sea por lesiones, por suspensiones, pero ya eso se acaba. O sea, te queda una rueda para ir por el milagro del primer lugar, o por ir a conseguir ese segundo lugar. Y lo más malo que te pueda pasar es que entras en la liguilla. Que ya ese es otro campeonato, se mira de otra manera, para algunos es bueno jugar la liguilla, porque llegas con rodaje a enfrentar ese segundo, para otros es mejor llegar segundo y tienes una especie de descanso, bueno, ya es un campeonato aparte. Pero yo me imagino que ya la terminología también para esa segunda rueda comienza a cambiar. Porque términos hemos escuchado bastante, el tema de la paciencia y todo lo demás. Que si uno lo extrapola a más años, ya son siete años que vienen escuchando que la cancha se tiene que tener paciencia, porque los equipos se vienen a meter atrás, que muchas veces tienes que armar la jugada de nuevo y todo lo demás. Ya con una rueda jugada, cambia la terminología también. Oiga, y nos escribe por acá en nuestro fanpage, en la línea de deportes, en Facebook, Cristian Marcelo Cortés dice, Copiopolo tuvo ahí a Magallanes. Magallanes es un invento que juega la mitad del campeonato de local en Santiago. Y además recuerda que echaron al mando por no querer jugar con juveniles, y trajeron a Astorga que no hace jugar ningún juvenil. Pero algunos son más, incluso, titulares que, y pone como ejemplo a Baggini. Es la gente que opina en nuestro fanpage. Ha sido resistido lo de Baggini. La gente aún no se convence con Baggini ahí en el medio terreno. Y todavía no, yo encuentro como que le... Hay mucha gente que mira por de abajo de la pera a Magallanes, yo encuentro que lo han... ¿Cómo se llama? Lo están mirando muy por debajo. Demasiado por debajo. Y yo creo que sacan eso que tiene por lo general el linche Cobreloa, que es esto de sentirse superior al resto. Claro, tiene las copas, todo lo demás, y le ha dado derecho quizás a sentirse superior. Pero yo no lo veo así tan facilista esto de que... Claro, obviamente Copiapolo puede haber tenido, y más de algún equipo lo podría haber tenido a Magallanes ahí sobre las cuerdas. Pero ¿cuántos equipos te han tenido sobre las cuerdas a ti como Cobreloa? Yo creo que el linche va a tener que empezar a dejar de mirar por sobre el hombro. Si esta cuestión... Esto de creérselo y el que que ya pasó hace rato. Para mí Magallanes es un líder sólido. Para mí, por lo menos. Hoy día, no sé mañana, pero hoy día es un líder sólido. Mañana puede pasar cualquier cosa. Todos los equipos van a tener bajones, pero de ahí ya como decir que es un invento. Yo creo que es desmerecer todo lo que se ha hecho, por lo menos en un equipo que, más allá de que tiene toda la razón, de que juega prácticamente siempre en la capital. Los equipos de la capital siempre han sido así. Y a Cobreloa le ha tocado jugar así. Pero es válido la opinión ahí de... No, estamos claros. Pero yo voy al sentido nomás de que ya está bien de que el hincha empiece a tratar de no mirar por sobre el hombro y dejar esa cuestión de exitista y la cuestión de quién nosotros somos estos. Estos rendimientos. Y estos rendimientos. Y esa cachetada te la han mandado por siete años. La cachetada te ha llegado por siete años en Calama. Que no ha logrado hacer... Que uno puede ver acá en Calama, o sea, en este campeonato, haciendo la comparación con Magallanes, que Magallanes lo ha ido perdiendo y ha sido capaz de darlo vuelta. Jugando bien, jugando mal, regular, arbitraje, arbitraje, televisión, los perros, los gatos, lo que sea. Ha sido capaz de dar vuelta a partidos. Ahora, a mí me encantaría que ocurriera eso con Cobreloa. Lamentablemente por ahora no. La diferencia ha sido esa. No ocurre. Que Cobreloa no lo ha conseguido. Cuando ha ido perdiendo, cae. Y eso hoy lo tiene no peleando a la par, en primer lugar, con Magallanes, pensando en que hay partidos pendientes. Pero San Felipe también tiene partidos pendientes. Hay otros equipos que también tienen partidos pendientes, que están peleando arriba. Que ha sido la diferencia, finalmente, en este campeonato. Por eso hay que ir con tranquilidad nomás. Pase lo que pase, Cobreloa tiene que aprovechar las situaciones. Si es que baja Magallanes, pierde el punto y todo lo demás, Cobreloa, ese mismo día que Magallanes pierda, Cobreloa tiene que ganar. Y se acaba. Y se acaba. Y se corta la distancia. Exactamente. Comparto. Y lo mencionábamos semana atrás. La cachetana, el orgullo, te la han venido dando siete años seguido. Vamos a la pausa. Seguimos con más programas. Hola, amigos La Línea. Luis de Calama, escuchando el programa Pésima, la noticia. Sin Cano, es que nos deparará el partido con el Chaco. Porque la banca, sinceramente, no tiene reemplazo, Cano. Porque los partidos que ha jugado Velasco, para el olvido. Último partido parece que Velasco está pasando factura porque teniendo un metro ochenta y cinco de estatura no salió a cortar ningún tiro de esquina. Y por ahí pasaron los dos goles. No sé. Ni este chiquillo, el que va siempre a la banca en los partidos de local, que no lo ponen nunca. No sé qué, cómo estará, en qué nivel estará, pero complicado. Vamos sin arquero, entonces va para el partido con el Chaco. Chau. Neumame Continental, alineamiento computarizado y venta de neumáticos, venta y cambio de aceites. Visítenos en calle Carlos Cisternas, veintinueve noventa y seis, bono cinco cinco dos, treinta y cuatro, treinta y tres, cero ocho. Somos Neumame Continental. Con más de treinta años de experiencia, Apro Limitada, es la empresa líder en la comercialización de elementos de protección personal y artículos de seguridad industrial. Apro Limitada. Convíquenos en Vicuña Maquina, veinticuatro, treinta y cinco en Calama. Fono, dos, tres, veintinueve, treinta y dos, doscientos días. O al dos, tres, veintinueve, treinta y dos, doscientos once. O visite nuestra página web, triple W, Apro punto CL. En su trabajo, come en serio la seguridad. Apro Limitada. El tren es tan grande que se ve, y su paso por la ciudad se escucha. Extrema tu prudencia y distanciamiento vial. Cuida tu vida, respeta la vía. Una campaña de FCAV. Farmacia Red Popular. Con corazón calameño, independiente y sin colusión. Ahora, te ofrecen sus servicios con despacho domicilio para que te quedes en casa y no te expongas. Realiza tus pedidos al polo WhatsApp. Más cito seis nueve, setenta y uno, treinta y cinco, cincuenta y cinco, dieciséis. Igual, más cico seis nueve, setenta y uno, treinta y cinco, ochenta, ochenta. De farmacias Red Popular. Con corazón calameño, independiente y sin colusión. FEDEMU informa a todos sus socios y familias que debido al avance en el plan paso a paso, nuestros horarios de atención serán de lunes a jueves de ocho a diecisiete horas en horario continuado, y el viernes de ocho a doce horas. Además, invitamos a todos nuestros socios y familia a inscribirse en las actividades presenciales en nuestro fanpage. Corporación FEDEMU, o inscríbete al WhatsApp. Más cito seis nueve, cincuenta y seis, veintiocho, veintinueve, sesenta y siete. FEDEMU, más de cien años aportando el deporte de la provincia, Loa. La Corporación Municipal de Desarrollo Social se encarga de administrar cuarenta y cinco establecimientos de educación parvularia, básica, media y salas cunas VTF, además de los centros de salud familiar de nuestra comuna, demostrando el compromiso municipal con las personas para avanzar todos juntos por Calama. Nippon Sushi Bar Restaurant, te invita a registrarte en nuestra página web, www.nippon.cl, y obten un veinte por ciento de descuento en todos tus pedidos. ¡Atención! Ya abrimos Nippon Mall Plaza Copiapó, segundo nivel. En Farmavet, nuestra misión es el cuidado de su mascota. Veterinaria Farmavet, de Félix Hoyos, veinte noventa y siete, teléfono dos treinta y cuatro. Cuatro sesenta y cinco setenta y tres. Atención de salud para su animalito en clínica o a domicilio. Peluquería y todos los productos y alimentos para su perro o gato. Farmavet, una veterinaria preocupada por su mascota. Profesionales de gran prestancia. Farmavet, buscando la salud de su can o felino. Carnes Maufa, su mejor vecino en la población Alemania. Productos siempre frescos y los mejores cortes en la mesa de tu hogar. Estamos en Manuel Monch en veintiocho veinticinco. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Carnes Maufa, nos encuentras como Carnes Maufa. Pedidos al Fono WhatsApp. Más cinco seis nueve treinta y cinco. Treinta y dos cincuenta y uno cuarenta y nueve. Carnes Maufa, su mejor vecino en Calama. ¿Necesita invertir su dinero? Roberto Sanzana Hernández es la solución. Certificado por la CMF. Todo tipo de inversiones en el mundo. Más de treinta años de experiencia. Consulta sin compromiso. Bondos mutuos. APB. Se atiende a personas de todo el país. Consulta al Fono. Básico seis nueve. Noventa y ocho setenta y nueve. Treinta y siete noventa y nueve. O su correo electrónico. R Sanzana H arroba gmail punto com. Roberto Sanzana Hernández. Ven y conoce el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Antofagasta. Fomos Educación Superior Pública y de calidad en Calama. Seis carreras en las áreas de educación, administración, energía y minería. Más detalles en www.cfta.cl. Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Antofagasta. Tus mensajes y opiniones nos importan. Comunícate ahora. Más cinco seis nueve. Cincuenta y dos. Treinta y cuatro. Ochenta y tres. Cuarenta y nueve. Y WhatsApp del equipo que vive en la cancha. Este sábado veintiocho de mayo. Santiago Morning versus Cobreloa. Vívelo por la noventa y cuatro punto siete FM siete y por todas las plataformas digitales de la línea. Santiago Morning versus Cobreloa. Este sábado veintiocho de mayo. Desde las once cuarenta y cinco horas en vivo. Desde el Estadio Municipal de La Pintana. Somos en la línea. Vivimos en la cancha. Escuchado. Y bien, seguimos en este tercer bloque. Recuerde de nuestra edición diaria de catorce horas a quince treinta horas. Sí, con espacio también para el deporte de nuestra ciudad porque, bueno, este fin de semana en Chiu Chiu va a haber un torneo de gimnasia, de gimnasia rítmica. Y tuvimos la oportunidad de hablar con una de las monitoras del club organizador, con Marcela Álvarez, que justamente nos comenta respecto a este evento que se va a realizar, reiteramos, este fin de semana en Chiu Chiu. Tenemos como una de nuestras metas, aparte de constituir el club formalmente, hacer nuestra primera copa. En el norte no se dan mucho los campeonatos de gimnasia rítmica. Entonces, por el mismo, el costo es alto, no hay mucho apoyo, esto es levantado casi el ochenta por ciento por los apoderados, por los papás. Entonces, queríamos dar la oportunidad a nuestras niñas y también a muchas niñas del norte a que pudieran venir a este campeonato, pudiera ser algo más cerca. Casi todos los campeonatos se dan desde Serena o Santiago hacia el sur y eso es bastante alejado, lo que requiere pasaje, alojamiento, mucho gasto. Entonces, la idea era tener algo más cercano acá en el norte y no esperábamos tener tanta convocatoria a lo que llegaron clubes desde Santiago, Viña del Mar, tenemos Tocopilla, Iquique, Antofagasta, La Serena, Caldera. Entonces, esto abarcó un poco más de lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Es importante porque de verdad que les cuesta hacer campeonatos aquí en la zona. Muchos clubes de otros lugares no les gusta tener que venir acá, hay mucho tema con respecto a la altura, de que si van a poder competir de buena manera y les complica a varios. Y además que por lo general estos son torneos en donde participan niñas chiquititas. No sé cuánto será en este campeonato la mayor, la edad mayor. ¿Quieres escuchar, Mario? ¿Quieres escuchar? Porque Marcela Álvarez nos comentó justamente las categorías que van a participar este fin de semana acá en Chuchu. Tenemos alrededor de 198 gimnastas que están compitiendo. Esto viene desde las categorías mini, que son pequeñitas de los 6 años hasta los 8. Después tenemos categoría preinfantil, que son niñas de 9 a 10 años. Categoría infantil de 10 a 11. Categoría juvenil, que son de los 12, no, de los 13 hasta los 15 años. Tenemos categoría senior, que son de 16 en adelante. Y en niveles, los niveles son C, que son los niveles que están empezando. Después está el nivel B, que es un nivel formativo un poquito más avanzado. Y el nivel A, que son niñitas que ya se están proyectando para llegar a ser elite. Y tenemos también niñas que vienen desde Viña del Mar, que son gimnastas elite, que ellas luego van a ir a competir a campeonatos sudamericanos, panamericanos y todo. Entonces, no es menor, como les decía, este evento. Es algo bien grande, una fiesta muy bonita. Y estamos súper contentos, porque igual hace rato que no competían. Y esto es lo que las llenan las niñas, la competencia, sus mallas, el brillo, el poder mostrar sus rutinas. Ellas entrenan. Nosotros entrenamos en Calama 5 días a la semana. Tienen descanso solo los martes y domingo. Y entrenamos alrededor de, en promedio, 4 a 5 horas diarias. Entonces, igual es harto el entrenamiento. Y se están preparando con todo para dejar bien puesta también a su ciudad, a su club. Así que, bueno, y entrenadores vienen alrededor de 20, 24 entrenadores también. De los 6 hasta los 16 años, entonces. Claro, no, importante, una gran cantidad de, más de 190 personas. Sí, gimnastas. Gimnastas, competidores, que van a estar, qué bonito, ¿eh? Más la logística por los entrenadores, los apoderados, que seguramente acompañan a las más chiquititas. A las de 5 o 6 años, sí o sí, con el apoderado. Claro, un tutor. Pero ese es el esfuerzo que tienen que hacer algunos. O sea, los apoderados son los que se pagan, por lo generalmente en esta, y esto es casi a nivel nacional, ¿eh? Y que se da aquí muy fuertemente el hecho de que para algunos tipos de deportes como este, son los apoderados los que afirman todo, si no vemos también lo del hockey. 80% prácticamente esto es un tema de los papás, de los apoderados. Así que, qué lindo también que se traslade esto al tributivo, en el gimnasio seguramente se va a realizar estas competencias, una vista espectacular van a tener ahí también. Así que, qué bueno también que este tipo de instancias se puedan sacar también a los pueblos del interior y que no solamente todo queda acá en Calama. ¿Pero por qué Cheu Cheu? Muchos dirán, bueno, ¿y por qué no Calama? Mire, escuche, ¿por qué esto explicó la monitora Marcela Álvarez? Nos habían amablemente prestado el techado, ¿ya? Pero este se hizo bastante pequeño para la cantidad de gente que viene. Así que empezamos a ver otras opciones. Entonces, también tuvimos la posibilidad de hacerlo en el CCR, que es donde también estamos entrenando y ellos nos han apoyado bastante con esto, pero también era complicado, ya allá, por varias situaciones. Así que vimos la opción de polideportivo, pero polideportivo aún está como centro vacunatorio y no sabemos por cuánto tiempo más por este tema de la contingencia y lo que está pasando. Así que vimos como opción y una forma de dar a conocer también el norte de Chile es Cheu Cheu. Así que hablamos con Don Iván, que es el encargado del gimnasio, que es el presidente de la Junta de Vecinos y él nos entregó todas las opciones de hacerlo allá. O sea, súper contento. Entonces, va a ser un encuentro grande, entonces mucha gente va a poder conocer la localidad. La idea es que después ellos queden entusiasmados y puedan volver. Y esto va a ser en Cheu Cheu, sábado y domingo, por la cantidad de gimnastas que se inscribieron. Entonces, empieza a las nueve y media de la mañana, va a terminar, yo creo, alrededor de las ocho de la noche. Claro, es complicado por la gran cantidad. Muchos se deben estar preguntando qué tan grande es el gimnasio de Cheu Cheu en este caso, para que esté por sobre el techado. Y en realidad el gimnasio de Cheu Cheu es bien grande, es bien amplio. Tiene mucho espacio en el sector de la cancha con gradería, entonces encuentro que es una muy buena decisión. Aparte que Cheu Cheu está ahí nomás, si cuántos son, veinticinco minutos nomás. Pero igual, Mario, hay que... El tema del traslado es el complejo. Pero es que si hubieras elegido al CCR, también hubieras tenido el mismo problema con el tema del traslado. Oiga, el Club Carán, el que está organizando este evento. A propósito de apoyos, ¿con qué apoyo han contado para realizar este evento? La última con Marcela Álvarez, del Club Carán de Calaba. Nosotros tuvimos que buscar la forma de trasladar a las delegaciones a Cheu Cheu. Ya eso está corriendo como por parte de los apoderados, porque como se avisó muy encima, tuvimos que nosotros hacernos cargo de eso. Y en estos momentos estamos aún consiguiendo auspicio, buscando alguna empresa o alguna autoridad que pueda ayudarnos con los buses para poder trasladar a la gente hacia allá, tanto el día sábado como el día domingo. Nos ha costado bastante ese tema. La ayuda es difícil, ya se entiende en los tiempos que estamos viviendo, pero bueno, esperamos que haya un poquito más de apoyo en ese sentido, a la gimnasia rítmica sobre todo, porque en Calama es mucho el volevo, el fútbol, y no se conoce mucho este deporte, que es súper bonito, y aparte es un deporte que compite a nivel internacional, y nosotros hacia allá queremos apuntar. Ya nuestras niñas están preparándose para campeonatos súper importantes, campeonatos nacionales, campeonatos sudamericanos, entonces no es menor, no es menor lo que nosotros queremos conseguir, y esto siempre va a ser representando a la ciudad, porque siempre van a ser gimnastas de Calama, del norte, entonces eso es lo que nosotros igual esperamos conseguir, un poquito más de apoyo de las autoridades. Ahora, por ejemplo, el campeonato, hemos tenido bastante apoyo de privados, que lo han conseguido los mismos papás, hablando con sus conocidos, con sus cercanos, con personas que ellos tienen contacto, y nos han estado apoyando, pero aún así todavía faltan cosas, y todavía falta un poquito más de apoyo, sobre todo de autoridades. Bueno, el tema de los apoyos siempre ha sido un tema para los deportistas que no están vinculados al tema del fútbol, que es obviamente el principal deporte que mueve masas. Lo importante es que, bueno, ya han tenido algunos apoyos de privados, que los han ido consiguiendo, por supuesto, los mismos apoderados, y el llamado que se hace siempre, por supuesto, es en esta instancia apoyar a estas pequeñas deportistas que van a estar también, bueno, viniendo de otras ciudades del país. Acá donde se echa de menos también otros temas, temas de turismo, que pueden servir para que la gente que va a venir a competir vuelva en un futuro no solamente a Calama, sino que a Chiu-Chiu, bueno, mencionar los pueblos del interior, San Pedro, el Alto Loba. Lo que va a significar también en estos dos días de ventas, también en el sector de Chiu-Chiu, si son cerca de 200 deportistas, imagínense la cantidad de gente que va a venir y que va a querer ir a comprarse algo al... Al comercio menor. Claro. Todo esto tiene una ventaja. Sí. Y que hay que sacarle provecho. Sí, por eso acá, insisto, he hecho menos un tema macro de turismo que también puede aportar a esta situación, porque claro, uno lo ve ahora, pero estas mismas personas que van a venir a competir o a conocer en un futuro pueden elegir como un testigo turístico, llamémoslo así, Calama, San Pedro, Chiu-Chiu, el Alto Loba y todo lo demás. Era lo mismo que hablábamos para el tema de la selección. Al turista o al hincha que iba a venir a ver ese partido, ¿cómo tú lo atraías para que en el futuro vuelva nuevamente a Calama? Algo que nunca ocurrió, nunca se trabajó en el tema, no se visualizó, no sé, o no se quiso hacer. Falta, me parece, esa instancia para que el turismo no solamente se vaya a San Pedro, sino que quede en Calama y en los otros pueblos del interior que también tienen una belleza espectacular, pero que muchas veces no son consideradas. Oiga, Javier, antes que nos envíe la última pausa, porque estamos ya a la hora, todavía falta transporte a Chiu-Chiu, voy a decir que le voy a dar un número, más 569-65-7993-61, más 569-65-7993-61, reitero, más 569-65-7993-61, si hay alguien que pueda colaborar con transporte, sería realmente fantástico. La última pausa. Vamos, seguimos con más programa. Con más de treinta años de experiencia, Apro Limitada es la empresa líder en la comercialización de elementos de protección personal y artículos de seguridad industrial. Apro Limitada, ubíquenos en Vicuña Maquina 2435 en Calama, Fono 2-329-32-210, o al 2-329-32-211, o visite nuestra página web, www.apro.cl, en su trabajo, como en serio la seguridad. Apro Limitada. Resimat, es la única empresa en Chile autorizada para el tratamiento de baterías fuera de uso. En nuestro proceso, todo el material plumado entra a la planta en estado sólido y sale de igual manera, ya sean lingotes o materia prima para la fabricación de ánodos y placas antirrayos X, entre otros productos. A través de Resimat, Chile cuenta con una capacidad de proceso para tratar el cien por ciento de las baterías en desuso que genera el país. Puentes Villaseca Abogados, realizamos estudios de títulos, redacción de escrituras públicas, violencias, divorcios, asesorías en negociaciones colectivas, somos especialistas en derechos civiles, derecho de familia, derecho laboral, comercial, y mucho más. Contáctenos al correo electrónico, calamajusticia arroba gmail punto com, o al whatsapp, más cinco seis nueve, cincuenta y seis, cuarenta y ocho, cero cinco, sesenta y cuatro, fuentes Villaseca Abogado. El virus lo podemos evitar manteniendo nuestra distancia social. Los accidentes ferroviarios también. Para, mira, escucha antes de cruzar la línea del tren. Cuida tu vida, respeta la vía, una campaña de FCAB. Ciudad Deportiva, Los Olivos Esports, con quince años entregando un lugar de esparcimiento a toda la comunidad. Invitamos a conocer todos nuestros servicios y actividades en nuestras redes sociales. En Facebook, nos encuentras como Olivos Esports Calama. Reservas al whatsapp, más cinco seis nueve, ochenta y cinco, veintisiete, noventa y cinco, cero cinco, o a través de la aplicación Easy Cancha. Ciudad Deportiva Olivos Esports, tu lugar, tu deporte, los espera. Estacionamiento Edir Paso, cerca del centro, lejos de los tacos y el estrés de Calama. Estacionamiento Edir Paso, ofrece una atención continuada, en su playa de estacionamiento, para que su auto quede seguro y al mejor cuidado, mientras usted realiza sus trámites o comparte en familia. Nos ubica en Vicuña Maquina, esquina Aníbal Pinto, a dos cuadras de la plaza, veintitrés de marzo. Estacionamiento Edir Paso, seguridad para su vehículo, confianza para su conductor. Triple W punto en la línea punto CL, el diario digital de la provincia en Loa. Ahora, con una renovada e interactiva página web. Y como siempre, podrás escuchar de forma rápida y fácil, en tu computador o celular, todos los partidos de Cobre Loa. Triple W punto en la línea punto CL, el diario digital de la provincia en Loa. Visítelo. Pacific Suite, un lugar de ensueño para descansar en Tocopilla. Contamos con habitaciones single, doces y suite. Todas con baño privado, televisión e internet. Para reservas y convenios con empresas, comuníquese con nosotros al fondo WhatsApp. Más cinco seis nueve, noventa y ocho, treinta y siete, trece sesenta y siete. Somos Pacific Suite. La mejor evaluación y herramienta terapéutica al alcance de todos los habitantes de la provincia en Loa. Plantillas dinámicas computarizadas de excelente tecnología y calidad. Para adultos y niños, para el tratamiento de los trastornos del pie y biomecánica de marcha. Consulte por su evolución en Centro Médico Puritama o al 1-5-5-5-2-36-41-90. Somos Europie Calama. Porque su opinión nos interesa y es parte de nuestro equipo. Envíenos su mensaje a nuestro WhatsApp. Más cinco seis nueve, cincuenta y dos, treinta y cuatro, ochenta y tres, cuarenta y nueve. El WhatsApp del equipo que vive en la cancha. Y volvemos solamente para despedirnos y por supuesto para dejar la invitación para que nos acompañe mañana nuevamente en nuestra edición de catorce horas a quince treinta horas. Que tenga una buena tarde. Chau, chau. En la noventa y cuatro punto siete FM siete, usted conoció toda la información deportiva, local, nacional e internacional. Un completo equipo de profesionales le hizo revivir toda la emoción, esfuerzo y gloria de los triunfadores. Todos ellos bajo la dirección del periodista Hugo Marambio Miranda. Le invitamos para que nos siga acompañando de lunes a viernes en nuestros programas de estudio. Y no olvide que a través de www.enlalinea.cl Usted puede seguir conectado con las noticias del mundo del deporte. En la línea. Vivimos en la cancha.